¿Verdad? Puntual, porque hemos sido muy cuidadosos y hemos aprendido muy bien las lecciones de Andrés Manuel, así que de eso no nos van a acusar que les hemos inventado. Lo más que dicen, no, es que yo me llevo con todos los líderes, como dijo el del INE, el del, no, el de, sí, el del INE, ¿verdad? Tenía que hablar con todos. Sí, pero lo que no dijo es que le arregló todo lo que tenía su partido político para que lo pudiera cambiar de una manera indebida y él, en lugar de que fuera un colegiado, el único que decidiera todas las candidaturas del PRI, por eso el PRI se estrelló y se facturó de esa manera, ¿no? Entonces, pero que se tiene que meter ahí este señor, pero ya de ahí se quedó callado cuando menos ha sido más prudente, ¿no? Pues aquí tenemos precisamente esa plática. Amigo, suelo preguntarte, ¿si promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio, a ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles, y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos, principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo. Nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar pendiente. Y cuídate. Cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate hermano. Porque está complicada la cosa. Cuídate. Hola amigo, Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte, pero vienen tiempos muy complicados para el país, y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte, y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes, solo para ti. Te agradezco mucho hermano, pero ya sabes, por tardarnos en resolver estos temas empiezan a pasar estas cosas. Y muy agradecido contigo, ahí vamos hermano. Gracias. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones, pero tengamos cuidado, ¿ok? Mensaje reenviado. Hola, buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o El Universal, traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo para que sepas, ¿sí? Claro, por supuesto, por lo comentado. Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes. Mi idea. Yo no tengo la carpeta en mi área. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones, pero tengamos cuidado, ¿ok? Quedamos que en la tierra va hombre, y no hay alianza. Por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera. Menos de ti. Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género. Y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo. Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género. Pero lo que te interesa se logrará, que es ganar. Abrazo. Mi querido amigo, me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy. Me transmitió tu mensaje. Te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos. Y avanzar en lo que te interesa a ti. Y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto. Afinamos temas. Y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos, estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias. Le pidió la señora de allá que reabrieran. Y yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio. Seguiré defendiendo. No aceptó el ciudadano. Lo aprecio y lo valoro mucho. Tenemos que platicar. A ver si nos vemos. Yo ya estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión. Pero sería bueno vernos la próxima semana. Y echamos una platicada a nuestro compadre, tú y yo. Y una vez más te lo agradezco. Yo jalo y con todo pa' delante. Y hoy ya les dije. Y se los he dejado claro. Lo que me han pedido hemos avanzado. Y el 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos y consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pragmático. Y reconozco y valoro tu apoyo. Muchas gracias. De nada. Abrazo. Abrazo. Dime, dime tú, mira.